¿Está bien? No, 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 no. ¿Está bien? Oye, me fui. Es un vodka, un ántico y es antipoético y poco estratégico de habilitar imposibles de modo empírico Y se obses denied si me estudió y si no estudió Silâ Raymond, en tu propio cuerpo se autoasesino Y es, uno para ser yapmış Yale Girl, para delirar de manera hostil Es decirlo, es un�ut de disagree, lo que fui profilo De manera vil y da hace baños desmeid ¡Te dejo el tren con dioses locos que te harán sufrir! En este test, si te quedaras perplejo ¡Yo no tengo mi reflejo en el enfecho, sigue el PR que te dejo, Si yo soy el reflejo de un Dios de estejo luz Chernagas del más allá sin latitud y te late que juego dados con bude en el autobús Y gano automáticamente mendemente tú solo componte Siénteme y asiente mi estilo Kung Fu Vamos a dejarlo ahí, una meta